Coseno de 82 Primero tenemos que buscar acá entre ellos dos números que sumados o restados te de 82 A ver, como es un poco grande 82 puede ser sumado, ¿verdad? Si sumo 30 más 37 no me va a dar 82, así que seguimos buscando A ver, 37 más 45, si lo sumo allá acá sí 37 más 45 da 82, así que ya encontramos Así que primero colocamos acá ese coseno Ahora, ¿cómo salió? 82 salió sumando, ¿verdad? Salió sumando 37 más 45, así que viene por acá 37 más 45 Acá en cualquier orden porque se están sumando ¿Cómo es coseno de una suma? La fórmula es coseno primero de los dos y después el seno Así que, a ver, coseno entonces del primer ángulo ¿Quién está primero? 37 Esto multiplicado por coseno del otro ángulo ¿Cuál es el otro ángulo? El 45 Ya está Ahora, acá al medio aparece el más En el coseno siempre se pone el signo contrario O sea, ahora el menos Si es que acá fuera menos, hubieras puesto más Ahora, lo mismo que está por acá, pero en vez del coseno El seno Seno del primer ángulo que aparece que es 37 Ahora, seno del otro ángulo que aparece que es el 45 ¿Verdad? 45 Y ya está Para resolver esto, usaremos este cuadro Primero, coseno de 37 Coseno aquí está 37, aquí está, vale 4 quintos Así que, 4 quintos por acá Por Coseno de 45 Aquí está el coseno Y el 45, aquí está, vale Raíz cuadrada de 2 entre 2 Así que, viene por acá Raíz cuadrada de 2 entre 2 Ahora baja el menos, ¿verdad? Porque acá había un menos Seno de 37 Buscamos, a ver, ¿dónde está? Seno de 37, aquí está, vale 3 quintos Viene aquí 3 quintos Ahora viene por Seno de 45 Aquí está seno, acá está 45 Raíz de 2 entre 2 Así que, viene por acá Raíz cuadrada de 2 Entre 2 Para resolver esto Siempre primero se empieza con las multiplicaciones O sea, con ellos dos Y al final, las sumas o las restas En este caso, la resta Así que, primero acá Vamos a multiplicar estas dos fracciones ¿Cómo se multiplican? De frente, ¿verdad? Siempre multiplicación de fracciones de frente Los de arriba primero 4 por raíz de 2 Solamente se les pone juntos Porque ese 4 No puede multiplicar con el 2 Porque el 2 está dentro de una raíz Ahora los de abajo 5 por 2 10 Acá, acá sí se puede Porque esos dos números estaban sueltos Ahora baja menos Y lo mismo por aquí A ver, arriba 3 por raíz de 2 Solamente se coloca Porque el 3 no puede multiplicar ese 2 Porque está dentro de una raíz Abajo 5 por 2 10 Listo Siempre que abajo quedan iguales O sea, homogéneas Se hace más fácil Porque El que se repite abajo Lo ponemos una sola vez Y colocamos tal como están los de arriba A ver, primero acá 4 raíz de 2 Baja el menos Y baja 3 raíz de 2 Listo Los de arriba ¿Se pueden sumar O restar en este caso? Sí o no Sí se puede Porque aquí aparece una raíz de 2 Y acá también aparece una raíz de 2 Significa que los números que la acompañan Sí se pueden restar A 4 le resto 3 Y queda 1 O sea, 1 raíz cuadrada de 2 Pero como el 1 No es necesario colocar Solamente raíz cuadrada de 2 Y abajo quedó el 10 Respuesta No olvides comentarme lo primero que se te venga a la mente